Tierra de mar y sol, soy costeño no lo niego y vengo a bailar un son. Aquí están los de Pochutla, puritito corazón. Somos de San Pedro, Pochutla y venimos a bailar. Nuestros son es más sabrosos y no se la van a acabar. Y en Pochutla no se muere porque allá es la eternidad. Cuando una flor se marchita, San Pedro la va a regar. Por algo Dios nos dejó, cerquititita del mar. Aplausos 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 ¡Viva la costa! 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 ¡Gracias!